Que cruel es la vida Me duele decirlo Si tu naces rico Serás muy feliz Pero si eres pobre Y con mala suerte Será tu destino Sufrir y sufrir Nosotros los pobres Tenemos orgullo De saber amar Con sinceridad A veces con hambre Y durmiendo en el suelo Que Dios me perdone Pero es la verdad El amor del pobre Es amor del bueno Nunca pide nada Solamente amor Eso no se puede Pagar con dinero Porque amor comprado No tiene valor No tiene valor Nosotros los pobres Tenemos orgullo De saber amar Con sinceridad A veces con hambre Y durmiendo en el suelo Que Dios me perdone Pero es la verdad Pero es la verdad Que Dios me perdone Y durmiendo en el suelo Y durmiendo en el suelo